¡Eh! ¡Policía! ¡Agáralo, agáralo, 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 agáralo! Bueno, dos cositas. Primero que tengo un montón de pedidos, pero un montón. O sea, estos son más pedidos, las mochilas que tengo son pedidos. Esto es sin pedidos. Y este camión, mirá cómo chorrea la basura, un olorcito chiqui, veranito con basura, ¡uh! No puede ser tanto lío, amigo Dani, boludo. Estamos en una autopista. Estamos a 0 km por hora. Es un lío esto, che. Muchas gracias, señorita. ¿Ahora sí? Sí, loco, hace una semana. ¿Te suscribiste? ¿Sos premium? Sí, parecés más gordo en YouTube. ¿Me parezco más gordo en YouTube? ¡Gracias por el alago, crack! ¡Qué grande! Me dijo, eh, me suscribí, parecés más gordo en YouTube. Bueno, listo. Me parezco más gordo en YouTube. Pero estoy bien, entonces, ¿no? ¿Ven en el espejito? ¿Cómo se ve? ¿Ven a esta pancita? ¿Eh? ¿O qué? ¿No vale nada? Bueno, tengo un taxista que está suscrito al canal. Eso que yo los he guardiado a alguno que otro. Me di, ¿no? Ni me está grabando, lo tuve que aprender. Eso, me da bien. Esta es la ciudad de Buenos Aires, amigo. Mirá, acá me la pongo. ¿Qué querés de ver? No, amigo, qué buena bici. Con una de esas, ¿sabés cómo estoy? Yo me compré una chinita para trabajar. ¿Cuál es esa de esas? Hay como 400 lucas. Terminamos. Perdón, mala mía. Estaba tratando de descolgar a un policía. Encima de que soy manco, me pongo a hacer volvecia enfrente de un policía. ¿Qué hijo? Bueno, pero después los ayudo a agarrar un chorro el otro día. No vale nada. Ah, no se puede creer, no se puede creer. Ah, no se puede creer. Ah, no se puede creer. Eh, 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 policía Agarralo, 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 agarralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Este? ¿Qué hicieron? ¿Eh? ¿Qué pasó? Agarralo, agarralo, correte, correte, amigo Correte, correte, amigo Agarralo, 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 eh, agarralo a ese, agarralo Ahí está, ahí está Sí, aprovecha a cruzar, aprovecha a cruzar ¿Eh? ¿Eh? Pará, pará, pará Eh, tranquilo, amigo, tranquilo, eh, esperá un policía, eh Eh, 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 pará, pará, loco Eh, pará, esperá un policía Esperá un policía ¿Qué pasó, loco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te tapanó? Bueno, aguantalo, eh Aguantá, loco, ahora te vas a aguantar, loco Aguantá, tirate al piso, dale Dale, dale, tirate al piso Dale, dale, tirate al piso Al piso, ahí, ahí, eh, eh Eh, listo, listo, listo Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, loco, ya está Ya está, ya está Aguantalo acá, listo Nadie lo toca, eh Nadie lo toca Ya está Ya está, esperá un policía Esperá un policía, amigo, ya está Voy a agarrar la cosa, dejé las motos ahí Ahí está, ahí está Bien, crack Está bien, está bien, está bien Bien, loco, bien Está bien, está bien, no, pero tiene que agarrar Pero tampoco le hagan nada, loco Que se lo lleve la policía Que no le hagan nada Ya está, ahí está, ahí está No sé, no tengo idea Pero yo ahí lo estaban corriendo Claramente algo estaba choreando A todos resarpados, mirá lo que es la calle, amigo No, no se puede vivir así No, están todos resarpados Ahí está, ahí lo paró el muchacho Ahí querían chorear Ya está, llegó la policía Que se encarga la policía ¿Qué pasó, crack? Bien, loco ¿Qué pasó? No, no, pero ¿qué pasó? No, vino a fanar Pero siempre No se puede vivir, amigo Están todos resarpados Están todos resarpados Pero tranqui, amigo Vos lo tenés que agarrar y nada más No lo pueden agarrar Porque ya lo querían agarrar a la ñapi Y esa no es la movida Pero si sale, loco Tiene 17 años Sale 20 horas sale O la levanta por el barrio Un barro, un barro 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 Oh, Dios No se puede creer Yo tenía tanta cantidad de pedidos Lo dejé todo ahí Me metí entre los autos como loco No, amigo Lo que hice yo no se hace Lo que hice yo no se hace Y lo que hice yo De pararlo al pibe Y quedarme ahí en el medio Lo tiré al piso Sí Lo tiré al piso Y le dije Quédate en el piso Pero no le dije nada más Están todos resarpados Mirá que la calle Es un quilombo, amigo Es un quilombo, amigo Así no se puede vivir No todos los semáforos cortados Ahí llegó la policía Nada, pero no se puede vivir así Yo tenía que venir acá Acá a mitad de cuadra Este es el lugar donde venía yo Y bueno, me tuve que desviar un poquito Fue demasiado, fue demasiado Estuvo muy bien igual Me siento bien de hacer las cosas correctas Mirá todos los pedidos que tengo todavía Vámonos, me merezco una agüita Y después una birra Ah, es un despelote Es un despelote hoy ¿Sabes qué pasó acá? Le chorrearon a una piba Iba así, fue corriendo el pibito Yo lo corrí Se fue para allá Y lo corrí Lo enganché en la esquina de ahí Después lo agarraron Vino un policía y lo dejé Le dije tirate al piso Lo tiró al piso Lo tiró al piso ahí Y chau Pero ahora con este no sé El pibito era otro Para él le robaron a él No tengo idea Que linda que está Bueno chiquinis Estoy retirando Ya tiene como grasita Es cero La compré para laburar Así que vamos a Vamos a flashear un poco Bueno bueno de segunda al neutro entra fácil antes yo la tuve y vamos a activar con el movimiento vamos a ver cómo se siente la compre para laburar porque les dije que cambié el laburo yo laburaba en un supermercado y me cortaron todas las horas con esto de la pandemia y yo necesito la plata yo soy genie chao perritos hay la bonita la deje bueno caja de quinta tiene la corona de hunter tiene asiento me siento rarísimo un rarísimo me siento a probar los frenos frena genial bueno les comento chiquis la verdad que dejé de laburar en el supermercado cobre la liquidación y como estoy laburando con la moto estoy metiendo bastante bastante kilómetros dije no quiero romper toda la twister los repuestos son caros yo ya tuve esta moto me sirvió siempre estamos contentos y contentos y contenta la verdad que esté contento está linda está linda está linda está bien está bien vamos a trabajar un poco le vamos a hacer un par de kilómetros la vamos a cuidar bien chiquis así que la vamos a ver seguido por el canal la corben que grande que grande el gordo ñemi o sea la verdad que bueno nada es un valor con esa liquidación la puse en ahí y el resto lo puse en cuotas pedazo atrevido y y y y y y y